Las Fuerzas Armadas de Ucrania empezaron a entregar miles de rifles a civiles para que se defiendan de los invasores rusos en Kiev. Uno de los primeros que confirmó la noticia fue el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien sorprendió al aparecer en una entrevista en CNN con un rifle Kalashnikov en las calles de la capital ucraniana. Luego, las agencias de noticias internacionales empezaron a difundir fotografías de gente armada en distintos puntos de la ciudad más importantes del país. Con esto planean combatir a los invasores rusos para quedarse en su país. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de 100.000 ucranianos han huido de sus hogares. Miles han cruzado a países vecinos, incluidos Rumanía, Moldavia, Polonia y Hungría.